Ese hombre va preso para que ven el Papa a avancarlo. Usted Capitán, identifíquese, por favor. Nadie está por encima de la ley. Yo le estoy diciendo que se calle, comando. Yo le voy bien con usted. Pero yo le estoy diciendo que te cae. Permiso. Permiso. Papi, pero que te cae. Está bien. Pero que te cae. Pero que te cae. Pero que te cae, tú estás hablando. Pues si yo me estranque, te lo voy a cojonar mañana. Que me estranque. Lo voy a cojonar. Está preso ese hombre. Está preso ese hombre. Sí, pero que te cae. Está preso ese hombre. Pero hace un chavo ahora. Para su nombre, hombre. ¿Por qué está preso por qué? Me ha puesto preso la policía. Quiero que te cae. Quiero que te cae. Pero que te cae. Oye, pero que te cae. Yo te hable más a ti. Te hable más. No, no, pero está preso. Pero que te cae. Pero ya va a proca. Me ha puesto un dios aquí.